17 días han pasado cerrados los comercios no esenciales y la hostelería en nuestro municipio. Tras superar el lunes 25 de enero los mil casos de coronavirus en la incidencia acumulada de los 14 días anteriores, el miércoles 27 bajaron la presiana estos autónomos hasta este pasado sábado 13 de febrero, cuando al fin retomaron su actividad después de que Marbella se situara por debajo de esa barrera. Es necesario porque sigues pagando alquileres, sigues pagando productos, pérdidas de productos, la gente que tienes parada no se puede, era necesario ya abrir porque a cualquier empresario lo hunde. Es una buena noticia de que volvamos otra vez a abrir y que nos den la oportunidad de eso, de seguir vendiendo, de seguir dándole vida a la ciudad porque el estar cerrado 17 días es que es tremendo y es que siempre pagamos los mismos, el pequeño comercio, el autónomo. Es muy importante para nosotros porque vivimos de esto, vivimos de esto y si esto no funciona no vamos para adelante. Hay quien sin embargo ha acabado optando por el cierre definitivo ante una crisis económica que está afectando gravemente al sector. Por esta situación no se puede más y entonces tengo que cerrar lamentablemente después de seis años que llevo aquí, la monté como el nombre dice con mucha ilusión y nada, estoy dedicada a señoras más bien de una cierta edad y claro pues, eso es la pena más grande que tengo, que mis clientas no se sientan, cuando se enteren se van a quedar un poco mal. La ayuda al sector por parte de las administraciones públicas es una reclamación común entre los autónomos entrevistados. Estamos esperando que nuestro asesor laboral nos diga a ver si tenemos derecho a alguna ayuda durante estos 17 días que hemos estado cerrados. Pero bueno, la ayuda no compensa el tiempo que hemos estado cerrados. Yo prefiero no tener la ayuda y estar abierta y vender y trabajar. Esta crisis es insoportable porque además no tenemos ayuda de nada. Siempre hay una puntilla para que no nos den ninguna ayuda y entonces tú no puedes seguir. No puedes seguir y menos con el pequeño comercio porque es así, en el pequeño comercio lo tenemos muy mal. Cada dos por tres cerrados, con horarios restringidos y sin ayudas de ningún tipo, pues como tú comprenderás, la opción es esta, no puede ser de otra. Un sector, el del pequeño comercio, que subraya el especial cuidado que se tiene en respetar las medidas contra la propagación del virus. Precisamente en estos sitios pequeños es cuando menos probabilidades de contagiarte del virus hay porque aquí no es la afluencia de público de unos sitios grandes. Aquí se mide muy bien la gente que entra, se mantienen bien las distancias, estamos todo el día limpiando con las medidas de seguridad. O sea que aquí es el sitio más ideal para poder hacer las compras tranquilamente sin tener miedo a contagiarte.